gente el crossover ya llegó a dead cells para pc y antes de que pregunten si es gratis es una actualización normal la número 26 en concreto y no aún no está en consolas ni en móviles en consolas ya dijeron que viene pronto yo digo que más o menos un mes debería ser es lo que se suelen tardar en motion twin en sacar una versión de pc a consolas a veces ha sido más a veces ha sido menos vamos a esperar que sea menos y play digius no ha dicho nada sobre esto para móviles como sabrán o no en esta actualización se han incluido armas zonas de lore y skins basadas en seis diferentes indies tenemos a el penitente de blasphemous skull de skull de a hero slayer cardog mccallister de curse of the dead gods el caballero de hollow knight el drifter de hyper light drifter y juan aguacate de guacamele hashtag team palda todos estos personajes ya llegaron al mundo de dead cells y aquí les comentaré cómo conseguir sus armas y aspectos primero tenemos que conseguir las armas de cada personaje esto es lo más sencillo primero asegúrate de tener esta opción desmarcada en las opciones del juego para asegurarnos de no tener ningún problema ya que estas nuevas armas se consiguen por medio de zonas de lore entonces iniciamos partida y nos encontramos con este libro que nos dice leyendas independientes este misterioso libro narra la historia de unos héroes de otros mundos contiene varias frases crípticas que parecen arrojar alguna pista pero a qué se referirán en el encabezado de esta página pone blasphemous porque el frasco que llevas en el coco es malo para la salud ah pues muy bien esto se titula hyper light drifter cuenta la historia de un aventurero bien galanado y pertrechado con su fiel espada más claro que el agua aquí pone hollow knight hasta dónde eres capaz de llegar dando botes botes esto de que va guacamele la historia del salvador del mexiverso que libró innumerables batallas contra guerreros no muertos desarmados pero calzados yo me apunto a un bombardeo curse of the dead gods dice que un explorador curtido sabe cómo evitar esas malditas trampas una vez hay que ver cómo están las cosas esta parte se titula es cool te suena lo de la tumba del chiquillo extranjero ese ahora ya sí estas oraciones sobre cada personaje del crossover son pequeñas pistas de lo que tendremos que hacer para sacar las skins de cada uno mientras avancemos por la celda de los prisioneros nos encontraremos con la primera zona de lore aquí se respira mucha tranquilidad seguro que me siento y me quedo en la gloria como me gusta acertar y aquí conseguiremos pues el aguijón puro del caballero de hollow knight con la cual podemos atacar mientras nos movemos además podemos atacar hacia abajo para rebotar en los enemigos metiéndoles críticos y también en los pinchos eso me pareció una referencia bastante bonita además también podemos atacar hacia arriba con lo que también aplicaremos críticos a los enemigos una vez ya tengamos la primera arma del crossover simplemente tendremos que reiniciar la partida y empezar a buscar otra vez por la celda de los prisioneros y aquí nos encontraremos con la siguiente no me fío ni un pelo rebusco o no rebusco anda ni maldiciones ni ocho cuartos y aquí conseguimos el machete y pistola siendo un arma doble pero en un solo slot por decirlo así no es que te ocupe dos espacios de tus armas pero son dos armas diferentes algo raro pero bueno es un machete y una pistola un revólver más específicamente con el que podemos atacar tres veces el primer y segundo ataque son los golpes del machete y el tercero es el disparo del revólver en un cono hacia adelante que empuja a los enemigos les mete crítico y además los imbuye en fuego entonces una vez tenemos la segunda reiniciamos y buscamos la tercera un altar extravagante anda qué curiosos los hombrecillos que lo sujetan y aquí conseguimos el frasco frontal está haciendo un poder obviamente referencia a blasfemos la manera que funcione es una especie de vampirismo cuando tú la usas el prisionero se golpea con el frasco en su cara quitándole una pequeña porción de su vida pero permitiéndote a ti curarte mientras golpeas a los enemigos acuérdense de esta mecánica del juego de la recuperación golpear a enemigos para curarte después de que te hayan golpeado pues es como funciona esto por eso digo que se parece bastante a vampirismo por cierto esto es bastante interesante al usar tu esta poción del blasfemus es como si recibieras un golpe pero no activa maldiciones así que no te mueres pero si activa la espada del rencor por lo que puedes meter críticos con esta arma haciendo un buen combo una vez tenemos ya esta vamos ahora por la cuarta una pila de huesos algunas de esas calaveras están que te cagas y aquí conseguimos el hueso el arma de skull de hero slayer la cual funciona de la siguiente manera es un combo de golpes que hace dos golpes pero si el segundo golpe impacta a un enemigo podrás activar un tercer ataque que es un ataque giratorio haciendo bastante daño crítico pero cuidado que te lo puede interrumpir bastante fácil una vez ya tenemos esta reiniciamos y vamos ahora por la quinta no me hallo del todo cuando tengo cerca este monolito de aquí me piro yo ya mismo y conseguimos espada de luz resistente la cual esta si es un arma doble que nos da una espada y una pistola haciendo referencia obviamente al hyper light drifter la espada consta de un combo de tres ataques y la pistola bueno pues dispara proyectiles que marcan a los enemigos si tú golpeas a los enemigos que has marcado con la pistola la espada meterá críticos bastante parecida en cierta manera a serenata pero es bastante sencillo de entender la pistola tiene cargas como toda pistola tiene munición y la manera de recargar esa munición es golpeando a los enemigos por cada golpe que tú des un enemigo es una carga una vez con esta reiniciamos y vamos a buscar la última me quedo sin palabras ante tamaña figura ojalá algún día hagan estatuas a mi imagen y semejanza y aquí conseguimos el poder pollo 1 el cual nos convierte en un pollo o un gallo el cual lanza sus huevos que explotan en los enemigos haciéndoles crítico aclarar que este poder no te envuelve intangible así que puedes morir mientras estés usando esto pero igual te puedes mover y puedes ir saltando y estas serían todas las armas del crossover pero claro faltan los aspectos de estos mismos en general son relativamente sencillos de conseguir empecemos por la de Hollow Knight para conseguir este aspecto si leemos la pista del libro nos menciona algo sobre botar en los enemigos aquí la manera de conseguir la skin entonces es rebotar en un enemigo 8 veces para hacer esto fácilmente recomiendo ir al conserje con un trampa para lobos y armadura de hielo aclarar que también se puede hacer en modo entrenamiento haciéndolo más fácil todavía además al hacer lo requerido ya la tendrás no tienes que desbloquearla con células en el coleccionista pasemos a la del penitente esta es sencillita recuerden que les dije que la poción de blasfemus que por cierto es un poder te quita un poco de vida y que la pista del libro nos dice que el frasco es malo para la salud pues tenemos que quedarnos a uno de vida la manera más fácil es usando vampirismo y matarnos usando el frasco frontal de blasfemus facilito pasemos a una muy curiosa guacamele la pista del libro nos menciona batallas contra guerreros no muertos desarmados pero calzados para esto necesitaremos las sandalias de espartano y por si acaso el poder polluno en realidad no estoy muy seguro de si es totalmente necesario tener el arma o poder de la skin que estamos buscando en cualquier caso para hacer más fácil esto lo haremos en el modo entrenamiento aquí ponemos a los putos gordos digo a una momia y la pateamos obviamente siguiendo la gran tradición mexicana de patear gordos nah es broma no me peguen para el que no lo sepa guacamele es un juego basado en la cultura de México y según mi chat en el directo que hicimos descubriendo todo esto es una referencia a el santo versus la momia cuando me dijeron esto no lo entendí muy bien la verdad aunque si supe que es algo sobre luchadores ya que yo sé que el santo fue un luchador así que luego busqué y resulta que es una película mexicana de 1972 el santo versus las momias de Guanajuato de hecho el fe de pecho se hizo un video sobre esto esto es muy interesante y una muy buena referencia por parte de motion twin la verdad pasemos a Skull su pista nos menciona una tumba tenemos que ir hacia el cementerio por si acaso llevamos el hueso una vez aquí encontraremos una tumba con cara del personaje de Skull aquí tenemos que darle un centón y nos dará la skin facilito papá ahora los dos más difíciles entre comillas Hyperline Drifter la pista no nos dice mucho un aventurero engalanado y pertrechado con su espada al menos yo no la entendí en todo caso tenemos que tener la skin antigua del Drifter que salió con la actualización del gigante hace años esta se consigue de los demonios que salen en la caverna o el santuario dormido pero con un mínimo de dos células de jefe siendo esto pues un poco difícil una vez tenemos la skin nos la ponemos y agarramos el arma del crossover al hacer esto automáticamente nos dan la skin nueva del crossover como dije es un tanto complicada ya que nos pide un mínimo de dos células de jefe pero bueno que se le va a hacer por último Curse of the Dead Gods la pista del libro nos menciona a un explorador que sabe cómo evitar trampas así que tenemos que terminar una partida sin recibir daño de ninguna trampa ya sean los pinchos, las bolas o las cuchillas si logramos vencer a la mano del rey sin recibir daño de trampas al ver los créditos nos darán la skin y así tendremos todas las armas y skins del crossover al menos de lo que se conoce hasta ahora ya que Motion nos dijo en un tweet que hay algunos secretos habrá que ir viendo pero por mi parte hasta aquí llega el video y si te gustó o te sirvió no olvides dejar tu like, suscribirte, activar la campanita y seguirme en todas mis redes para no perderte de nada ya que también estaré haciendo partidas basadas en las armas y aspectos de este crossover nos vemos en el próximo video o directo de lo que sea que haga adiós voy chau 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 ¡Suscríbete al canal!